¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andan? Aquí, otro episodio más. Un episodio más. No pudimos estar la semana pasada. Ahorita también René tuvo un problema personal. Entonces, aquí estaremos ya yo y yo cubriendo el frente. Así es, amigos. Hoy nos toca a Rix y a mí rifarnos por el team. Nos mandaron a la guerra, pero esta vez sí confusible. Y vamos a hablar de los hermosos Tyrants que nos causan mucho dolor de cabeza. Ese mundo tan raro, ¿no? Sí, ese mundo fuera de nuestra dimensión. Donde después del quinto Tyrant todos hacen los mismos puntos. Pero algunos tienen cierto upside de convertirse en top 6, top 7. Y son los que tratamos de buscar en drafts. Sobre todo en rondas bajas, que es cuando podemos encontrar no mucha diferencia entre un... No sé, en un Tyrant 10 y un Tyrant 15. No hay mucha diferencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de valor. Yo creo que ahorita que está tan de moda el hate que surgió por los kickers en estas últimas dos semanas. Yo creo que esta posición no está tan peleada con ellos. Sí, es muy inconsistente. Hay veces que hasta los grandes, los Tyrants, tienen semanas vajillas. Pero bueno, creo que solamente los primeros 5 son los que deben ser tomados antes de la ronda 6. Después ya hay unos interesantes, pero que su valor es un poquito más abajo, como en la ronda 8, 9. Y son los que vamos a tratar de buscar en este episodio. Esos carboncitos, ¿no? Que se vuelven diamantes. Diamantes. Exacto. Pero antes de entrar al tema, vamos a platicar un poco cómo vas en tu draft del Scottfish. Bien, para todos los que están en el Scottfish Bowl, igual pónganos sus picks, cómo les está yendo aquí en los comentarios. Yo inicié en el 1-6 y me cayó la mar porque un jugador agarró a Jonathan Taylor dos picks antes que yo. Entonces, me cayó de lujo y justamente cuando hicimos el mock, recuerdas que dije, me gusta el 1-6 porque me va a caer Murray por los pases completos y así. Pero, digo, siempre es bueno platicar con amigos porque hace como que puedas pensar las cosas. Y me puse a pensar tal vez los incompletos de Jackson, pues me pueden restar puntos, pero el upside terrestre lo compensa y lo sube de más. Y pues obviamente esperamos que Jackson sea certero porque no va a tener tantos intentos de pase. Entonces, me llamó la atención, fui por Jackson en el 1-6 y en la vuelta me cayó Mark Andrews. No creí, en ningún mock que hice me cayó Mark Andrews, siempre se iba en el pick 2, pick 3 de la segunda vuelta. Me cayó Mark Andrews, entonces hice el stack Jackson-Andrews. Me voy muy contento, la verdad. Sí, yo también, todos los mocks que estuve haciendo en, pues, más bien el domingo fue cuando el abuelo se puso a hacer todo el día mock y entonces alcancé a entrar en mi lugar porque no nos entraba, pero pues te ganaba en tu lugar, ¿no? Y como que ya pierde el sentido, ¿no? Sí, un poco, sí. O sea, porque pues cuando es redraft, a lo mejor si no sabes qué lugar te va a tocar, entonces si tratas de practicar en todas las posiciones. Pero aquí que ya sabes dónde vas a estar, pues sí te gustaría estar en tu posición. Pero el domingo afortunadamente pude agarrar mi pick, yo tengo el 3. Y en todos me iba por Herbert y por Cousins en la segunda ronda, eran los que me llegaban. En la segunda, me llegaba Cousins o Derek Carr. Creo que le tengo un poco más de confianza a Cousins. Sí, yo también, por mucho. Tiene mejores... Creo que está un tire arriba. Sí. Entonces sí dejaba pasar a Carr y agarraba a Cousins. Pero ya en la realidad, y es lo bonito, que es lo que me está gustando mucho de este, del Scottfish. Digo, ahí en el grupo que se armó de la comunidad latina, pues ves los mocs y cómo son todos completamente diferentes, ¿no? Sí, hay unos donde, no sé si has visto, pero hay unos donde Aaron Rodgers se fue en primera ronda. Hay otros donde sí cayó hasta finales de segunda. Y como dicen, ¿no? Por ejemplo, estaba escuchando a Chato ayer. Hay personas que hacen cosas locas porque pues nada más uno gana entre 3.000, entonces tienes que arriesgarte. Porque si vas medio conservador a hacer tu misma estrategia de siempre, puede que ganes tu división, pero no el Scott. Y hay unos que sí hacen cosas bien raras, ¿no? Por ejemplo, vi que agarraron a Andrews en primera y hay unos que no están agarrando coreback. Hay otros que en sus tres primeras rondas ya tienen tres corebacks. O sea, una locura. Yo la verdad es que, aunque sea super flex, yo no agarro corebacks porque justamente puedes agarrar muy buen valor y en rondas 6, 7 agarras a Cousins Scar y te armas mucho mejor un equipo. Pero es inevitable en el Scottfish no agarrar corebacks porque, no sé, en las primeras dos rondas ya se fueron casi 13 corebacks. Sí, 14 hasta veces. Sí, más o menos. O sea, en tercera ronda, en mi mock ya llegaron a estatua. En mi draft ya llegaron a estatua. O sea, a mí me va a tocar un Satch Wilson, más o menos. Sí, no, yo también. A mí me sorprendió porque corebacks no se iban. O sea, empezaron a agarrar pues casi puros corredores. O sea, yo hasta sentía que era como un draft de Reed. Y hasta mensajeaba con René, digo, oye, es que ya va a la mitad de la segunda ronda y yo tengo el pick 10, sí, creo que era el 10, el 2-10. Y todavía me puede caer Russell Wilson, Tom Brady, Aaron Rodgers. O sea, y justo hay uno que estoy, porque se armó también Chad de la división. Sí. Que agarró a Burrow. Y él dijo, no, ese es mi muchacho. Él es de Cincinnati. Ah, con razón. Ajá, y dijo, no, pues sí, mi muchacho. Y todavía cuando le tocó su pick, le dije a René, a mí se me hace que este va a ser el stack y tampoco va a ir por coreback. Entonces todavía es más seguro que me caiga. Y obviamente agarró a Yamar. Sí, es que es interesante. Digo, por ejemplo, en el mío, tercera ronda no se ha ido ni Davante ni Yamar Chase. Sí, aquí Davante ya se fue. Davante ya se fue. Sí, estaba viendo el de Julio y me sorprendió cómo en quinta ronda agarró a Dionte. Bueno, a su guardia en Ciber 1. Que agarró a Eckler en tercera. Sí, a Eckler en tercera. Digo, es que se comportan bien raros, ¿no? Los drafts. En el mío, Eckler se fue en el 2-4. Este, 2-3, perdón. Julio lo agarró en el 2-4. Vi que en el de Ciudad de México se fue como en el 2-6. Sí, con Carlitos ahí. Sí, René se lo llevó en el 3, o sea, en la tercera ronda. Es bien raro, digo, hay cosas bien padres. La verdad es que no, este, nunca, digo, tú y yo nunca habíamos jugado el Scott. Y me estaba usando mucho, sobre todo por la comunidad. Creo que, este, está bien padre el chat en el que estamos de la, de la, de Scott Fitch Latino. Y aparte, el de divisional, el chat que se hace divisional, igual conoces gente de, de, de otras partes. Y más nosotros que estamos en divisiones americanas. Está bien padre. Exacto. Sí, y también lo que, no sé, o sea, como digo, sí sabrán que es superflex o sí sabrán cómo jugar. Porque, pues digo, muchas veces, digo, y no es malo, pues tú estás acostumbrado a jugar tus ligas de un coreback, ¿no? O sea, yo también superflex, creo que apenas el año pasado, llevo más de 10 años jugando esto, y el año pasado ha sido la primera vez que juego un superflex. Entonces, no, no es malo, o sea, que a lo mejor en ellos no saben que es superflex o cómo es, cómo, cómo hacer un draft para superflex. Porque incluso también muchos se sorprendieron del set round reversal. Sí. No sabían. Entonces, yo no sé si no leen las reglas o, pues también tú o yo, pues estamos todo el tiempo consumiendo contenido de todo mundo. Pues obviamente ya sabemos de memoria, ¿no? Casi, casi las reglas del Scottfish. Sí. Sí, creo que es eso. No se acercan a lo mejor a leer las reglas. Está muy normal que te invitan a una liga, drafteas y ya, o sea, no te fijas si te restan puntos por incompletos, si tienes puntos por primer 10, o sea, esas cosas no las ven. Y, pues, como que ahí están en desventaja porque, porque sí, por ejemplo, aunque yo soy superfan Lamar Jackson, vi que en varios drafts se fue en el 1-1. Este, yo no lo tomaría en el 1-1, ya sabes. Digo, me la pensé mucho con Kyler Murray por la parte de los completos. Usted envié uno screenshot de un live de Minneapolis. Minneapolis. Y se fue en el primer pick a Murray. Sí, 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 está un poco extraño, pero, pero igual, o sea, digo que, igual, la oportunidad de ganar es una en 3.000 y muchas personas lo hacen por divertirse. Ah, no, claro, o sea, digo, ya estar ahí ya es como, ya tienes una palomita, ¿no? Sí. Pues ya juégalo y ya si calificas a Playoffs, que califican 1.500, o sea, la mitad, pues ya por lo menos puedes decir, bueno, pues calificar Playoffs ya es como un, pues, no, o sea, hice algo, ¿no? Sí, lo padre va a ser ganar tu división, ¿no? O sea, ser uno de los ganadores de división y, pues, ver si fuiste, este, o sea, en qué posición global quedaste del Scott Fish. Y, pues, nada, disfrutarlo, sobre todo, creo que la experiencia es lo que más vale, ¿no? Sí. A mí me cayó Rogers en la 10. Sí, no, una locura. La verdad es que yo, yo, mi estrategia era agarrar coreback y algún jugador top en la segunda, justamente porque muchos se van por coreback y en el regreso puedes agarrar a algún coreback, no sé, estilo Tua, que entre el over al 12 y el over al 18 solamente hay dos, un punto y dos puntos de diferencia. Entonces, esa era mi estrategia, pero, digo, si te cae Rogers, que es top 10, es una locura, la verdad, ¿eh? No, y también lo agarré, más que nada, porque como que analicé a los otros equipos y hay cinco, seis, sin corebacks. Entonces, dije, puta, o sea, en la tercera ronda, se van a ir todos esos, entonces, ¿quién me va a llegar? Sí. Entonces, mejor aprovecho ahorita, agarro el coreback y en la siguiente ronda, que no van a, no va a haber, pues, este, no van a ir por otros jugadores, me va a llegar, pues, algún wide receiver o algún buen running back, porque todos van a ir por coreback. Entonces, ahí dije, mejor ahorita amarro a mi segundo coreback y, pues, ya. Sí. A ver, aquí tenemos saludos de Jimena, nos saluda. ¿Cómo estás, señor? ¿Qué onda, Jimena? ¿Cómo andas? ¿Tu mamá? Saludos, señora. Aquí mi producción, mi buena producción, que me hizo unos hot cakes. Ah, a ver qué. Ahora que te voy a visitar. Aquí dice Jimena que nosotros somos unos yonkis. Sí. Pero este, realmente este formato a mí sí me está agarrando en curva, porque, pues, yo ya estaba acostumbrado a draftear de una forma, y aquí sí, sí me tuve que echar varios lives y leer varias cosas y escuchar podcast y así, y ver mocks, hacer mocks, porque este sí es completamente diferente. Sí, está padre. De hecho, hay cosas que me gustaron y que le modifiqué. Ayer iba a sacarlo de las ligas de NFL Caribe, pero en las puntuaciones hubo algo que me gustó del Scott y se lo sumé. Entonces ya las invitaciones las voy a mandar entre hoy y mañana, porque sí, está muy padre la puntuación, la verdad. De hecho, ayer estaba viendo también a los de Nación Fantasy, que lanzaron sus ligas. Sí tienen varias cosillas como tipo Scottfish, que para los kickers, para el Titan Premium, está interesante. No le entendía al Forms de Nación Fantasy. ¿Cuándo lo leíste? ¿Ayer o hoy? Ayer, ayer. No, es que creo que yo también me metí y vi algo así como, había una opción que decía M, no entendí qué era. Ajá, MX y otro. Ajá, exacto. Paco Sendejas, dije, ahí de seguro se, o sea, pusieron, era nombre y pusieron Paco Sendejas. Sí, se equivocaron, pero lo borraron. Pero desde abajo no le había entendido, entonces dije, pues, ya después lo lleno. Ahorita ya está bien. Qué bueno. Aquí está Wilmar, gracias por invitar. Pues, jálate si quieres. Jálate, amigo. Deja. Deja, le mando el link si quiere. A ver si. Si se anima. Se ven Wilmar, que también se llevó a Marc Andrews. A mí me hubiera gustado esperar por Tyrant, tal vez, no sé, agarrar a Kirú, pero creo que sí te da una ventaja posicional agarrar a Andrews, y sobre todo que lo junté con Lamar. Ah, no, exacto. Eso es lo que a mí me pasaba en los MOOCs. Agarraba a Cousins y por ahí de la cuarta, creo, cuarta ronda, me caía y agarraba a Adam Thielen. Sí. Y creo que ese stack también está bueno y sale más barato que el Jefferson. Sí, sí, claro, obviamente, sí. Entonces, este, sí, hay unos stacks que puedes hacer muy buenos, el Chase Burrow, Andrews Lamar, sí están. Y que pienso también juntarlo con Bateman, ¿eh? O sea, ya cuando bajemos, como en la ronda 7, juntarlo con Bateman. Exacto. Pero sí, toda tu estrategia cambia porque, pues, contra los que estás jugando traen otra completamente diferente, entonces ya te mueven todos. Sí, sí, o sea, te tienes que adaptar. Te digo, yo pensaba no agarrar coreback en primera y agarrarlo hasta segunda, y luego otro en cuarta, pero se fueron muchos y dije, no, o sea, voy a quedar con Trubisky y Daniel Jones. Y digo, en un formato superflex no me hubiera molestado, pero en este, que castiga los incompletos y las intercepciones fuerte, no conviene, espera, o sea, no conviene tener un coreback Trubisky y Daniel Jones. Sí, por eso mejor asegurar el segundo coreback y ya me despreocupo y ya me lleno ya de otras cosas. Ni Hertz, ¿eh? La verdad es que ni siquiera, no me llama la atención Hertz en este formato. No, ni por el económico. Cousins, que en esa liga quedó como el coreback ocho. Sí, no, y aparte Hertz hoy está muy caro. Sí, está yendo en las primeras, el primero, el segundo, dos picks de la segunda. Y si no es que hasta finales de la primera. Pero, pues bueno, pues ahorita en lo que se conecta a Wilmar, vamos a, empecemos con los Titans. Sí. Como dirán por ahí, el oscuro mundo de los Titans. Sí, el vago mundo de los Titans. Sí. Pues bueno, creo que aquí es muy claro, ¿no? Que, o sea, los grupos, lo de los fuertes se divide en dos, ¿no? Y algunos que ya entran en un tier tres. Pero, pues el primer tier creo que nada más es Andrews y Kelsey, ¿no? Yo sumaría dos más, que es este, o sea, mi top cinco es Kittle, perdón, Kelsey, Andrews y después en el tres pongo a Pete, Kittle. Ese es como mi top cuatro y en el quinto pongo a Waller, pero ya rozando como al segundo tier. Yo lo tengo en tres tiers, que es el grupo de los matones, que son, o sea, los que vale la pena agarrar en rondas tempranas, sin perder valor, obviamente. Y después los que tienen el upside de entrar a ese grupo de los 15 puntos, 12 puntos semanales y ya después el resto de los Titans. Este, y en ese primer tier tengo a Kittle, Kelsey, Andrews, Pitts y Rosando Waller. O sea, ¿los pones en un mismo grupo? O sea, los pongo en el grupo de, puedes ir por ellos temprano, después de ellos no vale la pena agarrar el tire y esperarte unas tres rondas, donde entra el siguiente tier, que para mí es Hawkson, Schultz y Dallas Goddard, y ya. Y ya después vienen los demás, y de los demás agarrar upside como, no sé, Cole Kemet, Zach Ertz, tal vez Gesiki. Hay unos a los que voy a evitar a toda costa, como Hunter Henry, este, ¿quién más voy a evitar? John, obviamente John Smith, este, en Yoku lo voy a evitar, o sea, no voy a agarrar ningún en Yoku, este, no sé, este, prefiero, por ejemplo, en vez de en Yoku, prefiero a Hayden Hurts. Sí, a mí también, ese me gusta porque. El precio, no pagas nada, o sea, no pagas nada. Sí, es que yo veo como los, o sea, yo los veo como grupos, sí, como tú dices, son los matones, como los calificas, pero creo que Andrews y Kelsey son los que. Ah, sí, ellos están arriba, o sea, están solitos. Porque se van en la ronda uno y dos. Sí, son los reyes, y después de ellos, o sea, lo pongo como en el grupo de los matones, subdividir en el grupo de los reyes, y ahí está Andrews y Kelsey, y nadie los baja de ahí, y ya si no quieres invertir en ellos, puedes invertir unas dos rondas abajo en. Pues más bien una, ¿no? En la tres ya se va Pete. Ahí se ve Pete, y en la siguiente se va Kieru. Waller, pues un poquito después de ellos, cuarta. Sí, hay unos que caen, ¿eh? Sí. Sí, 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 hay unos de ellos que caen, y creo que eso como lo importante. Hay algunos mocks, yo no soy de agarrar Tyrant temprano, ni Core Back temprano, pero si tuviera que decidir entre una de las dos posiciones, prefiero agarrar Core Back temprano que Tyrant, porque no hay mucha diferencia entre el Tyrant 4 y el Tyrant 8. Entonces, por ejemplo, un Tyrant al que quiero apuntarle toda la off-season es Zackerts, por ejemplo. Que ya te lo llevas a una ronda 8. Sí, y Zackerts va a tener un Target Share arriba del 20%. Y más las primeras seis semanas. Y más las primeras seis semanas. Y te agarras a un Hayden Hurts en la última, para cubrir las siguientes semanas. Y listo. Creo que te da más off-side. Obviamente, no, más bien te da más piso y estabilidad sobre el valor de tus otros jugadores. O sea, puedes agarrar mejores running backs, mejores wide receivers, que agarrar a Kirill Pits. Pero eso sí, con la nota, sabiendo que nunca vas a tener el off-side que tienen ellos. O sea, jamás vas a tener un Tyrant de 22 puntos. Sí, ¿no? Sí, esos son como para relleno y nada más que nada que te sumen y no que te quiten. Exacto, sí. A ver, aquí ya está el buen Wilmar. ¿Qué tal, amigos? Hola, ¿cómo estás? Bien, aquí. Disculpen por colarme al tema. No, 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 está bien. ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí hablando del oscuro mundo de los Tyrants. Venga. Ahí, si quieren, síganle y yo comento sobre lo que van a hablar de todo bien. No, pues estábamos comentando, ¿no? De cómo los dividíamos, de cómo Kelsey y Andrew son un grupo especial, que si lo quieres, tienes que pagar una primera o una segunda ronda. Sí, le estaba diciendo a Rix que podemos dividir a los Tyrants como en grupos y creo que el grupo matón es el de Kittle, Kelsey, Andrews, Pitts y Waller, pero dentro de ese grupo hay como una subdivisión de los reyes, que es Andrews y Kelsey, que ellos tienes que invertirle cañón porque se van en primera y principios de segunda. De acuerdo y es que creo que casi esos, o sea, son cinco para mí y casi son tres tiers distintos. Pitts parece que está en su mundo solo, con el potencial físico-atlético de volumen y todo el tema, pero pues con cosas para demostrar en términos de puntuación fantasy, más que nada no en juego porque yo creo que jugó sustancialmente bien para ser novato, y los otros dos que por edad y por cosas que han pasado en sus ofensivas como que se caen un poquito, pero siguen siendo como seguros, ¿no? Waller y Kittle, yo personalmente prefiero a Kittle de esos dos. Yo también. Ya, a Waller más bien le estoy sacando un poquito la vuelta porque pues llegó una demanda de targets demasiado grande ahí, sí. Y es que a mí personalmente Waller nunca me ha parecido un talento excepcional, no creo que lo sea, ha comido muchísimo el volumen y pues obviamente aquí va a disminuir el volumen, entonces es la medida que tenga menos la bola, pues va a ser menos productivo, de lógica. Sí, creo que yo pienso lo mismo, el volumen lo alimentó muchísimo, creo que, de hecho, no es buen bloqueador y corre las rutas normal, o sea, no es malo, corre las rutas normal, este, me gusta mucho, pero para mí sigue siendo mi Tyrant 5 y les ha hecho una rica, yo los tengo como Kelsey, obviamente, Andrews, Pitt, Kittle, o sea, no, y creo, o sea, obviamente sabemos que Kittle, probablemente Kittle puede ser el Tyrant más completo de la liga, hablando juego sistemático, pero obviamente bloquear no te da puntos fantasy, así, entonces, este, es lo negativo, pero digo, tomando a Kittle, estás teniendo un piso de 15 puntos con upside todas las semanas, de que se vuelva loco y te haga 25 puntos. El tema con Kittle es que entre todos esos tight ends de élite e incluso de más abajo, es por bastante el que menos rutas corre, o sea, el que más utilizan en bloqueos, y aquí hay un tema, es que la ofensiva, o sea, la línea ofensiva de los Niners, comenzaba con Chato hace un tiempito, pues la línea ofensiva no mejoró, todo lo contrario, ahora hay más problemas, entonces, de plano, creo que descartamos que pueda subir su volumen de rutas, lo bueno sí es que cuando corre las rutas lo utilizan más que a nadie, o sea, su correlación de targets sobre ruta corrida es la mejor de la liga, y con distancia, pues por eso mismo. Entonces, sí, yo creo que, o sea, creo que Kittle es un mejor tight end para el juego que para el fantasy, pero aún creo que sigue siendo una opción muy sólida ahí en ronda 4, cuatro finales, si lo encuentran uno en ronda 5 creo que es una joya, porque además lo que dices, un tight end que te dé 14 puntos, pues hay 4 o 5 y ya. Sí, ya estás de otro lado. Sí, sí, no, y de pronto las otras posiciones a esas alturas son un poquito más reemplazables, aunque es probable que los UR si desde ronda 5 terminen con más puntos que Kittle, pues es más difícil reemplazar el tight end, creo que es donde está el punto, no que vaya a ser más puntos que los otros, sino que tan fácil reemplazar la posición, creo que es la clave de los tight ends en general. Sí, sí, justo lo que le está diciendo Riggs, creo que después de Kittle, o sea, si no voy por Kittle en esa ronda 4 final, quinto principios, tengo como en mente solamente tight ends que te pueden dar upside, Hawkinson en algunas, Goddard, y me gustan mucho Sackerts, este año me gustan mucho Sackerts, y creo que tiene un piso interesante, pero sobre todo un upside muy completo para las primeras seis semanas, y después de esas un piso muy estable. ¿Por la ausencia de Hawkins, dices? Sí. Sí, sí, sí. También es que no me encanta, o sea, entiendo eso, pero no me encanta porque creo que, o sea, creo que está en valor, es el tight end no de ahorita, ¿no? Ajá, creo que 9 o 10, sí. O sea, compras un tight end 9 para terminar con un tight end 8 o 9. Sí, creo que ese es el tema. Por eso no me gusta Hawkinson tampoco, creo que es un buen jugador, pero no me gusta porque no tiene upside. Schultz también creo que tiene topado su techo, aunque a mucha gente que le gusta por el tema de que salieron los WRCs y eso, los targets que tuvo son los targets máximos que va a tener, porque la ley de conservación de target, el que me gusta, o sea, si yo no voy por los primeros, el único que me gusta de ese tier realmente es Werr, aunque también diga J. Brown y hay que tomarlo en cuenta, y si no, ya después a esperar, sí, es que es, es que los agarras todos, yo siempre digo esto, los agarras todos, los metes en una bolsa, y el que saques de ahí es, va a ponerlo esa semana. Sí. Entonces, chance y si es mejor esperar. Si agarras todos, ya... Sí, sí, o sea, ya, yo pensaría que es mejor esperar un Kemet, un Alberto O, este... Hayden Hurts, Hayden Hurts, sí, son. Pero Hayden Hurts todavía más abajo. Hasta está bajísimo. Hayden Hurts, a lo mucho va a ser el cuarto target de su equipo, pero a lo mucho, y eso sí nos involucran más en el juego a los running backs. A Mixon. O a cualquier running back, ¿no? Porque es que con Saktura ya no sabe qué esperar. Sí, ya en esas rondas finales creo que me interesaría más un Rosting Hooper, que los Titans que siempre han tenido ofensiva, que usan mucho al Tyrant. A mí sí me lleva la atención, ¿eh? Que no hay más, que no hay nadie más. Exacto. Es que te iba a decir, o sea, no hay nadie más, y que obviamente el proceso de aprendizaje de un rookie es lento. Me llama la atención, y porque aparte Saktura es muy buen bloqueador, entonces va a estar en la cancha mucho tiempo. Saktura me llama la atención para Ligas Profundas, o en una estrategia en la que te fuiste última ronda a Tyrant, es un drafted, o sea, te lo puedes agarrar un drafted. Sí. Sí, pero como dice Willman, o sea, ya en esas instancias, pues ya metes la mano a la bolsa y el que salga. O sea, mientras no te quite, todo está bien. Sí, que es el tema con los otros, o sea, por eso es que no me gustan los Sackers, los Mike Jesiki, los Hunter Henry del mundo, no me gustan porque estás perdiendo, o sea, tienes que invertirles, más que nada. Lo de Sackers lo entiendo un poquito más, sobre todo porque creo que en algunas ligas sí que puede pasar desapercibido, y si detrás de Jesiki, de Henry, de Friermuth, si es que hay algún Stiller por ahí enamorado. Pero a mí tipos como Mike Jesiki o Hunter Henry no me gustan para nada porque son top 12, sabemos que son top 12, pero hasta ahí, o sea, ahí se van a quedar, van a ser el 11, 12, 1 y el otro en cualquier orden. Y ya, en cambio con los otros que agarras más atrás, tienes opción de que se cuelen por ahí al top 8 porque tienen upside. A mí, por ejemplo, me gusta mucho Eric Smith, o sea, estoy trasladando la narrativa que traíamos con él hace un año, porque pues la situación es exactamente la misma. Solo que ahora él va a tener el volumen y quizás más de lo que tuvo Conklin y va a ser, o sea, por talento, tiene más que hacer con ese volumen que lo que logró hacer Conklin, que fue bastante poco, la verdad. Sí, justo le estaba diciendo a Riggs, cuando, o sea, si agarras los de arriba, le inviertes mucho, pero si te esperas a los de abajo, lo que agarras es un piso estable, o sea, es un piso súper estable, pero sabiendo que nunca vas a tener una semana de 22 puntos, lo que es más, o sea, los Tyrants de arriba, es más seguro que tengan una semana de 22 puntos que una de 12. Entonces, o sea, sabiendo que no vas a tener el upside, es como, ¿qué quieres, no? ¿Quieres ser top 3, top 4 de tu liga en la posición o llenar otras posiciones, como la de running back, wide receiver, coreback, y esperarte a hacer un top 2 en la posición de tu liga? Sí, aunque sí que hay que apuntarle a estos que tienen un upside que ya nombramos, porque pues siempre están el George Keer, el Darren Waller, el Dalton Schultz de su respectivo año, ¿no? O sea, siempre va a haber uno que, por ahí viniendo de atrás, de hecho yo, como ya llevo unos años haciendo el artículo de Tyrants, es una constante que del top 12 hay 6 que son undrafted, o sea, normalmente hay opciones profundas, como que obviamente es difícil, porque cuando estás en opciones profundas son, elige entre 20, básicamente, entonces es difícil en cuestiones de probabilidad acertarle, sí, pero de que haya, y lo bueno con esto es que cuando no te cuesta, pues si en la primera back semana no te sirvió, lo cortas y ya está. Sí, aparte es nada lo que inviertes, y tampoco es como mucho, ¿no?, entrar al top 12 que es 400 yardas, 4 Toysounds, más o menos. Sí, y que la diferencia entre el Titan 7, 8, 8, más o menos. Titan 24 realmente es poca en comparación de lo otro, de los que están por delante, ahí sí que sacan diferencia, por eso, no sé, no sé a quién le vi un tuit, fue en inglés la verdad, pero, que el Titan, cuando hablamos de Titan 1, no tenemos que estar hablando del top 12, el top 5, los Titan 1 realmente. Sí, sí, es diferente. Sí, exactamente, sí, yo considero lo mismo, este, ¿quién para ti es algún, algún target, que puede terminar en el top 12? Albert O. Albert O. Sí, me gusta. creo que, distinto a otros casos, creo que él sí tiene una oportunidad de ser el target 3 del equipo, o sea, yo sé que, a mí me parece un buen receptor de Tim Patrick, y entiendo por qué la gente lo aprecia tanto, porque tiene mucha calidad, pero primero, no es un tipo que suela vivir del volumen, ni siquiera cuando se quedaba solo tenía tanto volumen, sino que es muy efectivo, y segundo, que creo que en términos de esquema, pueden empezar a involucrar más a, a Álvaro Cuebuna, y, pues, prácticamente está solo, porque lo que se hace un rato, la curva de aprendizaje de los novatos es, es lenta, saben en Denver que no es el futuro Cuebuna, pero, pero probablemente sí es el presente, y, mal que bien, este, la salida de Fante deja el cupo ahí en el roster, y, pues, la llegada de Russell Wilson implica que lancen más, el año pasado era insostenible la cantidad de armas ofensivas que había en Denver por el volumen que podían tener, pues, con Wilson debe ser distinta la situación, y con Hackett ahí también. Sí. ¿Y de no a Fante? Es un equipo que puede, que pueden correr 800 veces en el, en la temporada, este, pues, no, no me encanta porque, También salió, leí por ahí, ¿no? Que está gustando en los, en los campos, y, o sea. Sí, no a Fante es un tight end tremendo, es tremendo, el tema es, la situación ofensiva, no solo porque es una mala ofensiva, sino por el volumen aero que puede haber ahí, y, pues, tiene a Turner Lockett y a Dike Metcalf por delante, y es un equipo, ¿Cuánto crees que lancen por partido? ¿22 veces, tal vez? Sí, por ahí. Más o menos, ¿no? Sí, de eso, hablando que, menos, ¿no? Que Lockett, o sea, Lockett y Dike van a comandar entre los dos, 12 targets, y lo demás, ajá, 12 targets, poquito, y lo demás, repartido entre el otro tight end que se me olvidó, que le dio un contrato bien grandote en, en Seahawks, y, bueno, los todos, los 700 corredores que tienen, ¿no? Sí, aunque los corredores que tienen la otra van ahora. Sí, exacto, o sea, van a estar lanzando, sobre todo porque tienen un sistema RPO y un sistema Sunread y este, no sé cuántos targets que le toquen a Noa en su mejor partido, 5? Yo creo que va a estar entre 3 y 4 constantemente, si al caso. Sí. Por ahí que tenga un partido de 6, 7 targets, o sea, tendrá algún partido de más targets, pero va a ser más circunstancial que otra cosa, entonces, es difícil y encima cuando ya, bueno, es que creo que no hay que castigar per se a jugadores por estar en ofensivas malas. No. Pero con los Titans es un tema porque con los Titans cuando vas a streamear o cuando buscas el upside buscas touchdowns, si estás en una ofensiva mala, pues eso va a haber bastante, un poco probable que, que este, pues haya touchdowns, ¿sí? Entonces, si tienes 3 targets por juegos y no tienes oportunidad de anotar, no sirves para el fantasy, lastimosamente. Sí, no es como Hunter Henry que tenía 3 targets por juego, pero sus 3 targets eran en zona roja, ¿no? Ajá. Sí. ¿Will Disley era el que decías? Will Disley. Creo que sí, o sea, a uno le dieron un contrato de 3 años. Supongo, porque es el único que hay ahí. O sea, no es ni top 20, pero justamente lo contrataron para ser bloqueador, pero su contrato está muy grande, para lo que es. Entonces, o sea, aparte de eso, Noah Fant, de hecho, Noah Fant no es buen bloqueador, entonces. Ni vale la pena ponerlo porque no, no es su rol. Es complicado, a menos de que te caiga en una ronda muy baja, yo sí lo tomo, porque pues, digo, como un Tyrant, sí, un Tyrant 2. Sí, como el volado. Sí, exactamente, o sea, digo, si estás en el volado entre Hayden Hurts, que es una opción para últimas rondas, o Noah Fant en el mismo valor, yo prefiero Noah Fant porque pues, o sea, él puede ser la arma 3 de ese tipo y su talento. Sí, por puro talento, sí, Noah Fant es menor. ¿Y por qué Drew Locke ya lo alimentó? O sea, sí, aunque nunca de manera solvente. No, o sea, pero ya lo hizo, ¿no? Sí, sí, y ahorita, sí, bueno, y se conocen, ¿no? Y de pronto va a ser la cara conocida y que pueda buscar, aunque, sí, hay que tomar en cuenta que el Noah Fant el año pasado recibía pases de Tedious Water y este año va a recibir pases de su suplente, entonces, también eso es un problema. Sí, a mí me gusta Cole Kemet, me gusta. Que puede ser la opción 2 de su equipo, ¿no? Que puede ser la opción 2 de su equipo, este, el año pasado, en cuanto... porque tienen los 800 wide receivers, pero de los 800 es uno. Solo sirve uno, este, y el año pasado, cuando empezó Justin a liberarle el playbook, tuvo partidos de 7 targets y, de hecho, hasta rompió un récord de franquicia de Jimmy Graham, ¿no? de más recepciones consecutivas para un Tyrant, me llama mucho la atención y sobre todo porque está entrando en su tercer año, que es cuando los Tyrants que tienen el potencial de ser top 12, explotan en el año 3. Entonces, me gusta Cole Kemet, sobre todo su ADP, o sea, te lo puedes llevar en ronda 9, 10, es básicamente invertir nada por tu Tyrant con upside y terminar 12. Creo que está en la... su ADP es 11. Sí, me gusta mucho Cole Kemet, pero como dice Wilmar, o sea, eso es súper cierto, drafteas a un... después del top 5, drafteas un Tyrant en su valor para terminar en su valor o tal vez un ranking arriba, o sea, no sé, Cole Kemet está como el Tyrant 11, dice Ruiz, probablemente termine como el 10, 9. Drafteas a... no sé, a Hawkinson como el Tyrant 7, si le gana Schultz termina como el 6. O sea, eso es muy cierto, o sea, ¿qué prefieres? O sea, un Tyrant 11 que pueda terminar como el 8, 9, o un 6, un 7 que pueda terminar como 6, que no hay mucha diferencia entre el 6 y el 8. Aunque casos puntuales como el de Kemet, yo creo que sí tiene opción de ser un top 8, por ejemplo, entonces prefiero pagar el... Está ahí del 13 ahorita en ronda 11, Kemet. Prefiero llevarme al 13 y que termine como el 10 que llevarme al 8 y que termine como el 8. ¿Sí? ¿Me entiendes? O sea, que es mucho lo que va a pasar y lo que normalmente pasa... El techo puede ser un poco más alto. Sí, sí, o sea, ya le vas ganando por un valor menor, o sea, a mí lo que no me gusta son estos Tyrant planos que ya... Vimos lo que vimos y ya está, entonces obviamente hay que buscar estos. Tyrant de tercer año es como la norma, que este año parece el único esquema porque el otro era Antrauman y cuando lo oí no oí nada, entonces, pues no, si al caso empieza a desputarse la cosa de Wavers pero no es drafteable para nada Antrauman y ya, y yo metería como a Eversmith porque su tercer año era el año pasado pero no lo jugó, entonces como que esa es como la de siempre, los Tyrants de tercer año que explotan entonces eso sería como los que se va a tomar en cuenta que es lo otro que me pasa con Hawkinson y Fant, ya les pasó su tercer año y no terminaron de explotar ninguno de los dos como que quisiéramos siendo Hawkinson un buen jugador de fútbol americano y una opción viable en fantasy pero a su valor paso. Sí, le estás invirtiendo a tener algo seguro ¿no? como para salir del paso. Sí, pero es un tipo que tiene como un partido de 100 yardas en toda su carrera o sea, con opciones muy débiles tampoco se hizo un target shit increíble. ¿Cuáles son los los Tyrants que van a evitar? Los de Seattle, los de Patriots, Ok, yo tengo claro que a su precio Gesicki lo voy a evitar Hunter Henry Pat Freyermont Sí, completamente este creo que Everett de los Chargers No sé, es que su ADP es muy bajito ¿no? ¿Qué Tyrant es? 22 ¿En qué? Es un Drafted en la Ronda 15 Aquí aparece como Ronda 15 pero eso ya realmente no se van 22 drafteados sino que por promedio termina aquí pero pero en un draft normal no se van 22 Tyrants este drafteados Sí, lo puedes agarrar es interesante porque está en una ofensiva con mucho volumen o sea la de Chargers y el año pasado no lo hizo nada mal en Seattle que justamente digo si vieran algún partido de Everett o sea si tenían algún Everett sus partidos no eran eran como el Jalen Hurts de los Tyrants porque partido regular no consumía puntos te daba un punto tal vez pero en tiempo basura o en tiempo para anotar ofensivas rápidas él era el escape entonces sabemos que los Chargers anotan mucho y van a tener partidos en los que van a tener que estar bajo el reloj mucho tiempo partidos contra Kansas partidos contra Raiders que van a estar a 1-1 1-1 entonces va a ser interesante ahí Everett tal vez sobre todo por su valor o sea no estás invirtiendo nada literalmente nada Jared Cook el año pasado fue top 15 en en targets de la liga entonces creyendo yo que es un upside en talento si mantiene este volumen pues sería opción top 15 realmente entonces si creo que comprarlo como el Titan 22 vale la pena y justo o sea por el balón más que nada no porque emocione yo personalmente siempre he sentido interés por Dallas siempre creí que era mejor que Tyler Hickman que Tyler Hickman no entendía el movimiento de los Rams nunca pero pues en Seattle no se utiliza entonces este pues por eso no termina de pegar pena en los Chargers podría ir ahí un tema y porque yo creo muy a mi pesar que os tiene que tener una baja de volumen en todo sentido y los targets que más se compiten entre posición son los de Titans con con running backs son los que más correlación tienen por esquemas entonces creo que eso o sea no mucho pero creo que puede haber un ligero upgrade en el volumen aéreo de Ekeler y eso va en beneficio más que los otros running backs porque los otros running backs no son pascacha de en grave en este caso y por ahí de de Kinnan Allen en ese enero slot en algún momento sí y tú mencionaste al principio que evitarías en Yoko y en Yoko si la era evitarías por cuestión de no saber quién le va a lanzar y de ofensiva también o sea no por ofensiva digo se ha tratado de impulsarla en Yoko manía parte 39 pero pero sinceramente o sea es un Tyrant que como prospecto era un prospecto igual unicornio llegó de la Universidad de Miami a los 20 años en la NFL era porque se le veía un muy buen futuro pero nunca ha terminado de despegar y sobre todo porque va a estar digo Jacobi Brissett probablemente en el centro y o sea el que esté Jacobi Brissett en el centro ¿qué esperamos como ofensiva? que es una ofensiva conservadora ¿no? o sea que los pases que se lancen sean esquemáticos no no completamente de lectura entonces no confío mucho en ese volumen y hoy vi que un tweet que probablemente Dishon Watson solamente tiene una suspensión de entre 4 o 6 partidos si pasa eso de todos modos prefiero otros Tyrants con más upside que en Yoko porque sería aguantar los 6 semanas a que te haga 3 o 4 puntos prefiero alguien que me dé un piso más seguro porque sinceramente no hemos visto el upside de en Yoko y estamos tratando de forzar su narrativa igual que tratamos de forzar la de Jabonte Williams y pues no está pasando y no va a pasar la de en Yoko al menos los primeros no sé supongamos 6 juegos de Watson pero aunque le hayan dado el dinero porque le pagaron muy bien como para que no lo usen o sea sí pero no por eso voy a draftear a Christian Kirk por encima de Russell Gage por ejemplo ¿me entiendes? yo creo que hay que entender en qué momentos hay que seguir el dinero y en qué no ¿cuándo hay que seguir el dinero? en los running backs cuando le dan dinero a los running backs es porque se los van a acabar como como si que lo siguen usando siendo el menos efectivo de su de su pero en cuestión de targets porque por más que te paguen una millonada si no si no generas separación y si no brindas ventanas de oportunidad este no te van a lanzar el balón y David en Yoko ya lleva 5 años en la liga y no ha hecho absolutamente nada en su carrera pero nada es nada o sea es que ni destellos por ahí algún partido bueno tendrá y ya pero que tú digas tuvo una racha de 5 juegos tuvo una temporada decente bien no la ha tenido no la ha tenido y realmente cuánto más puedes esperar a un jugador igual pues a la gente se le olvida pero ahí está Harrison Bryan Harrison Bryan es un Titan que ha sabido ganar volumen nada exagerado pero no está solo como quizás quieran verlo yo creo que está en valor creo que Titan 17 está bien lo que pasa es que yo no me voy a montar en ese barco porque no me gusta la narrativa construida alrededor de él como como si se le hubieran negado las oportunidades como si realmente en este momento si lo van a tomar en cuenta como si hubiera sido culpa de otros que que David en Yoko no haya destacado así o simple y llanamente su falta de talento no sé no sé si es talento pero si 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 por yardas por ruta si dame dos y lo busco ok si yo estoy así como dice Wilmer la verdad es que creo que es una narrativa que se ha forzado sobre todo o sea forzada y que no ha pasado y que sobre y sobre todo que se está basando en el hecho de que es un buen prospecto es un buen prospecto al que le pagaron un segundo contrato después de cinco años de no hacer nada básicamente es el tema con él aquí porque digo hablando de de esa narrativa tendríamos que estar hablando de Jared Goff ahorita que tiene más armas como un coreback top 12 entonces porque es un buen prospecto global 1 y este y le pagaron un segundo contrato con buenas armas entonces Jared Goff top 12 y pues la verdad es que así como lo digo se escucha mal así se debería escuchar también lo de Njoku la Njokomanía parte 72 fue top 2 en yardas por ruta corría Njoku el año pasado o sea fue literalmente el 12 ok ¿cuánto corría 1.8 por ruta? 1.72 ah mira casi latina sí 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 pues más o menos es como su su mejor temporada puede quedar top 12 ¿no? sí creo que sí estando alineado con Watson ¿no? o al menos con Baker que ya no fue sí o con Baker sí que ya no fue pero no yo por ejemplo a mí personalmente hablando de un perfil y de una situación muy similar me parece mucho mejor opción este Evan Ingram y hemos visto sustancialmente más de él pese a ser un jugador decepcionante en términos de lo que tenía por ofrecer como talento tuvo una temporada como novato casi que histórica y constantemente tuvo mucho volumen lo que pasa es que entre que Daniel Jones pues es un mal coreback y que él como tal en términos de sus manos y eso pues dejó muchísimo que desear en algunos momentos de su carrera pues no no fue lo suficientemente efectivo ni eficiente con el volumen que tuvo pero volumen siempre tuvo o sea es un tipo que sabe correr sus rutas que genera oportunidades de que le lancen el balón yo eso en Yoku no lo he visto y si es por apostar por un tipo que en su sexto año de contrato tenga un segundo aire prefiero a a Engram que ya lo ha hecho a Yoku que ya lo ha hecho prefiero no tomar a Yoku y a ver si en algún momento este por algún motivo Jay Howard se queda en el puesto en Búfalo siendo un equipo muy que no tendría por qué pero preferiría irme a Wavers por O.J. Howard que drafteara a David en Yoku si yo también pienso parecido pensando en tres jugadores con situaciones muy similares bueno Howard con Nox ahí por delante si yo también pienso lo mismo no 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 me gusta mucho en Yoku este creo que va a estar en su valor está bien su valor o está bien valuado este yo no juzgo a los que lo tomen ahí no juzgo a los que lo tomen ahí juzgo la narrativa construida como que se le ha despreciado per se que no es cierto o sea ha tenido oportunidades no las ha sabido aprovechar de hecho por ahí en algún momento interactué con Mauricio porque le estaban diciendo que en Yoku se lesionaba y no sé qué y él les mostró que no que no es tanto lo que se ha perdido o sea mi argumento fue pues o sea ha estado mal teniendo oportunidades estando en el campo o estando sano no ha sido por por temas extracancha realmente que no haya rendido y que ya le trajeron dos Tyrants o sea ya van dos Tyrants que le traen entonces son las que no hay confianza aunque le hayan o sea aunque le hayan dado su contrato no hay confianza sinceramente y no sé o sea la verdad es que me da mucho miedo la ofensiva de los Browns y no sé qué de hecho o sea saliendo un poquito del tema no tampoco sé qué pensar sobre a Marie Cooper por ejemplo le va a pegar o sea yo creo que va a ser el target número uno debería de o sea sí pero no o sea no sé qué esperar dado pero con Bridgewater o este Brissette 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 perdón sí espero que sea un Tyrant 2 bien a secas o sea un Warresier 2 bien a secas o sea sí sin Upside obviamente y pero pues con volumen sí yo también espero eso y este qué qué les iba a decir y ah y Rick tú ya no dijiste cuál es el Tyrant por el que vas a ir a tratar de buscar en todas tus ligas al que voy a buscar en todas mis ligas he buscado mucho a Kemet por el precio Albert O también es otro y no sé creo que sí tengo mucha fe en mi Austin Hooper o sea por lo que he escuchado ya la química que se ha hecho con Tannehill y eso yo creo que sí puede ser así como uno que puedes agarrar así al final que puede resultar porque siempre la ofensiva de Titans corre a través del Tyrant entonces y pues ahorita que no hay las armas suficientes creo que sí pues nada más está Robert Woods y Burks que no sabemos realmente y pues ya es todo entonces yo creo que Hooper puede ser una opción o sea un Slipper ahí que puede funcionar al menos digo si draftes ahorita mejor draftear a Hooper que un Kicker o un Tyrant o una defensa como ah de acuerdo ah no claro pues sí ahí lo tienes ya dependiendo el training cam y la precision ves si lo sueltas a él o a otro exacto oye y preguntándote así como rápido este Robert Woods cómo va con su rehabilitación no pues según va bien pero pues ya ahora sí que una cosa es ahorita y ya verlo en el campo ¿no? sí claro pero pues eso es lo que a mí me da miedo de que no hay armas o sea no sabemos bien cómo va a regresar él ya a jugar y de Burks pues realmente pues tampoco o sea pues es una incógnita ¿no? o sea por mucho que sea que tenga el talento pues ya ves todas las los focos rojos que se han ido como prendiendo que pues a lo mejor pues que el asma cómo empezó jugando ¿no? de que se cansaba y no acababa el entrenamiento pues sí te da así de pues como a pensar ¿no? ah estate tranquilo estate tranquilo no, no, no no lo vayan a juzgar pobrecito yo también tengo asma o sea la narratidad la narratidad es tiene asma no puedo ganar la liga no se levanta el calor estúpido se alcanza maldito humano corrió en 4.55 como si pesara 20 kilos más que los otros guay receivers o sea es sí pero no es como que ya está probado ya sabemos cómo va a funcionar va a tener una curva de aprendizaje natural exacto entonces lo que sí es que a mí para fantasy me gusta porque por su propio estilo y por esa propia curva de aprendizaje natural le van a diseñar un chingo de targets o sea si a él le diseñan targets puede ser una máquina no necesita que se le use exclusivamente con targets diseñados tipo que de Tony por ejemplo no lo necesita pero si lo hacen mientras va cogiendo ritmo y aprende a correr más diversidad de rutas que no se lo pedían tanto en Arkansas pues se va a llenar un chingo de volumen y yo creo que puede ser el guay receiver uno entre los novatos este año por descarte de número de targets que pueda tener a mí me gusta su precio sobre todo o sea cuando empezaron los mocks que se liberaron los mocks en sleepers estaba lleno en ronda 6 y ronda 5 se me hacía una tontería porque no había el mismo Rashad Batesman Darwin Mooney tiene muchísimo más valor que un guay receiver novato pero este ahorita que ya hacen su precio de ronda 9 me encanta o sea sobre todo porque sistemáticamente por descarte tendría que ser el guay receiver 1B como mínimo de su ofensiva entonces te agarraron un guay receiver 1B en rondas donde agarras ya guay receivers 2 súper bien y sobre todo porque si lo drafteas como tu guay receiver banca por ejemplo o tu último flex estás esperando que termine o sea termine fuerte para el final de temporada fantasy me gusta eso pues Burke se va junto con Sealing contra Juju Davonta Smith bueno ahí si prefiero a Sealing pero 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 se va detrásito de ellos si arriba está Sealing y abajito está Vox ya abajo ya se viene Greg London Davonta Smith 8man de los que recuerdo ¿a dónde estás viendo la EP? que pena en un creo que esto es de Slipper ok ok ya esto es en Half PPR ah ok ya si es que yo estaba viendo aquí en Fantasy Pros y en ah es que me sale aquí en estándar esta chimpada o sea se va en la 703 703 me parece caro exacto un poquito prefiero a Sealing que pues ya ya hay la química con Cousins incluso creo que prefiero a Davonta Smith a Bateman todo lo prefiero que se va a una ronda después yo aquí tengo un problema con el de Bateman y es que está como en ronda 8 exacto yo en sexta ronda no lo dejo pasar entonces en mil ligas no va a estar disponible en ronda 8 en ronda 6 lo drafteo y hablando de ADP haces el reach hablando en rankings yo lo drafteo en su valor cosa como un wide receiver 24 yo lo tengo drafteado como en el 22 creo me gusta mucho no he hecho mi ranking pero más o menos lo drafteo como wide receiver 24 o sea es que los actualicé ayer pero no los tengo aquí pero por ejemplo si prefiero a Borgs que a Davonta porque pues Davonta le llega a J. Brown aunque en todos los drafts que estoy haciendo me termina cayendo de bonta no me gusta de bonta como receptor de hecho pero sí creo que ya llega un punto donde este lo dejan caer en exceso y me lo he llevado un montón de veces sí todos los jugadores son de la febre a su precio correcto y en cuanto a los bueno ahorita ya nos dejamos a los wide receivers pero en cuanto a los rookies ¿a qué prefieren? ¿a Borgs? ¿a London? ¿o a Olave? ¿a Borgs? ¿a Borgs por mucho? sí no, no por mucho pero un escalón es al que prefiero y a Bajito Olave me imagino no a London ¿a London? yo creo que Olave va a decir le voy a recibir tres de ese equipo también pienso o sea es que yo confío en el regreso de Michael Thomas yo depende de eso ¿no? si yo pones como tres y regresa Thomas puede ser debo decir que cualquiera sea el escenario vuelva o no Thomas prefiero a Jarvis Landry que a Chris Olave sobre todo porque Olave está yendo antes que Landry sí, no y si me los ponen los dos en el board para draftear uno al otro prefiero a Jarvis Landry yo también pero mi tema de pronto sí o de pronto cuatro después de Garvis creo que hay mucha gente arriba de Skymoor yo no soy de esos entonces creo que por descarte de los wide receivers novatos y que creo que la mayoría están verdes para la NFL este sí creo que podría ser Olave que aunque no me encantaba como prospecto de pronto es de los más listos entonces sí podría pegar ahí pero si Michael Thomas está no porque va a ser el 3 y además el wide receiver 3 siendo el target 4 del equipo porque está cámara y ahorita que tocamos lo de London que tanto les preocupa en Pitts ya hablando de Tyrants el cuerpo de corebacks varió otro Reader no me molesta o sea porque para mí es el peor grupo de corebacks de la league o sea sí pero al final del día van a lanzar la bola o sea van a lanzar la bola Pitts comanda targets o sea de hecho tiene targets diseñados y comanda targets y ya está confirmado o sea ya se ha confirmado muchísimas veces que una ofensiva mala no tiene correlación con los jugadores alfa en fantasy entonces yo Pitts a mí no me molesta ni su valor ni nada de hecho creo que es positivo porque a muchas personas les da miedo eso y lo dejan caer a finales de tercera y creo que es una joya ahí bueno pero ya a finales de tercera obviamente no lo dejas pasar principios de la cuarta ya ahí sí ya lo pagan es que hay personas que les da miedo esa parte de la narrativa de los corebacks por ejemplo Deontay Johnson te lo puedes llevar finales de o sea principios de quinta siendo un wide receiver top 12 por el miedo de Trubisky por ejemplo cuando Trubisky es una mejora a Big Ben a Big Ben de 2021 de 2021 es una mejora enorme sí pero para ti no crees que Mariotta es un downgrade exacto si es un downgrade Matt Ryan si es un downgrade pero justamente van a estar más tiempo en el campo de la ofensiva porque van a estar todo el tiempo perdiendo a mí me llama la atención a mí no me molesta la verdad cualquiera de los dos que la lance claramente esperamos que Pitts no tenga profundidad en sus targets porque ninguno de los dos son corebacks que rompan en el segundo plano pero va a tener targets o sea como de wide receiver aparte lo alinean como wide receiver si no no me da miedo y además este pues digan lo que sea de Mariotta pero de linewalker con Mariotta fue eso iba también productivo en fantasy sí y aparte pues era el mismo Arthur Smith era el coordinador entonces puede que diseñe jugadas especiales para Mariotta y pero pues a mí lo que me preocupa es que se va a lesionar Mariotta y entre Reader ¿no te gusta Reader? pues no lo he visto realmente no lo a mí me me intriga un poquito Reader si es que entra no creo que creo que el 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 de Seattle es peor bueno pero pero no entiendo entiendo hay una cosa que me motiva un poquito más con Pete y es que el cuerpo de receptores que tienen ahora es mejor que el que tenían en 2021 sacando a que más bien ahora si tiene cuando Calvin Ridley no estaba este pues eran Russell Gage y una cantidad de Nobodies este creo que la llegada de Drake London creo que la llegada de Brian Edwards puede ayudarle a que no esté viendo uno y un un snap tras otro doble cobertura un tight end que es ridículo llegar a este punto de la liga y así de mal estaban los los Falcons el año pasado y era que constantemente estaban enfrentando doble cobertura un tight end entonces creo que el ser por mucho la mejor arma de su equipo un equipo que no tiene running backs y un equipo que va a venir de atrás pues va a haber volumen y pues ya que es si su porcentaje de completos es menor o eso creo que pues si afecta un poquito pero realmente en el largo plazo es menos determinante que tener volumen lo que necesitas tener volumen y que tiene que venir una regresión positiva en touchdowns o sea literalmente claro cuando anotas uno lo mejor literalmente o sea cuando anotas uno ya con eso igualaste tu año anterior y lo que viene es positivo caso contrario de Pat Firewood y Hunter Henry que su producción el 40% de su producción de los dos viene de touchdowns entonces a mi si me gusta Pete no me asusta y hablando de lo que dijiste Drake London va a ser igual una curva lenta pero al final del día es otro wide receiver que es estilo Claypool o sea que lo que busca son las zonas largas las zonas 50-50 y los pases de zona roja entonces probablemente venga de ahí su producción en los touchdowns sí aunque ahí sí me preocuparía un poquito el tema del tener una buena o mala ofensiva o sea cuando dices sí porque es novato y porque no hemos visto nada de él y porque o sea una mala ofensiva no afecta al volumen pero sí afecta la oportunidad de anotar entonces si pensamos en que su valor está en los touchdowns pues hay que tomar en cuenta que va a tener menos oportunidades de anotarlos como lo tuvo Piz el año pasado o sea lo que dijimos justamente cuando dije lo de las ofensivas dije que los jugadores alfa no se ven afectados en las ofensivas negativas porque son alfas de Drake London no hemos visto nada entonces creo que su ADP es caro para lo que no hemos visto y para lo que representa su ofensiva Allen Robinson yo creo que sí fue un caso el año pasado sí ahí sí aunque estuvo bueno va mucho contexto pero pero por ejemplo Allen Robinson igual su ADP creo que está muy muy bajo para lo que representa como WS 2 una ofensiva muy voluminosa en el pase sí porque va a ir a la mano de la producción de lo que hizo el año pasado obviamente se le castigó sí a la gente le da miedo porque la gente no ve fútbol americano hay un tema en serio con el con el fantasy es que es un juego de números y muchas veces nos vamos con los números pero si tú veías un partido Allen Robinson no podías decir está jugando mal o sea está jugando bien simple y sencillamente no le lanzaban el balón exacto es muy difícil producir cuando no te lanzan el balón por un sinnúmero de circunstancias que pasaban y muchas seguirán pasando y otras se le adicionan al contexto de Chicago pero pues no le lanzaban el balón pero tú lo veías dominar a los URs fue circunstancial incluso creo que sí creo que creo que fue una de sus temporadas más donde más separación generó que no es un URs que se destaque ni necesite generar separación entonces creo que sí fue ahí ya ya te hablo hace un rato de regresión positiva negativa ¿qué opinan de dos o nox? porque obviamente ah sí otro traer en que estoy fuera exacto es que sí es dependiente de los touchdowns sí tuvo nueve touchdowns no tuvo ni cincuenta recepciones este estuvo fue el tight end 20 el target fue el robertonian del año pasado y súmale que el cual trajeron tight end lo único que yo y y armas ofensivas le trajeron o sea el que haya llegado Cook y el que haya llegado Khalil Shakir eh Kraude sí o sea aunque sea poquito se van a quitar no sé cuántos 20 targets estás quedando con 30 con 50 targets con 50 ponle unas 35 recepciones 35 recepciones no estoy fuera yo lo único que pensaría que la gente quiera compensar es o sea va a haber una baja en en volumen en volumen no en touchdowns que la gente piense que quien me lo diga no podría decirle que está equivocado que es el el segundo mejor en el en el grupo de Paskacher o sea que alguien que esté súper desencantado de Gabriel Davis a mí personalmente Gabriel Davis no me gusta no creo que esto vaya finalmente en afectar el volumen de Knox de pronto lo va a mantener o sea llega tanta gente y no va a perder tanto volumen porque lo involucren un poquito más pero no creo que le dé para hacer el receptor 2 por así decirlo de esta ofensiva que si llegara a hacerlo sí sería tremendo pero pero yo no creo que pase creo que si la gente lo cree creo que es el único argumento pero si la gente cree que o sea sigue yéndose con los con los tight ends de todos y no aprendieron de lo que en su momento pudo ser Tony o algo así mira su tema si si completamente de acuerdo aparte digo vienen muchas muchas cosas hablando ya sistemáticamente los tight ends el otro día estaba en un estudio que hizo el coach de los ciclones de Iowa que justamente los tight ends en su producción hablando americano no fantasy el casi el 80% de sus jugadas son diseñadas entonces ahí puede venir o sea el argumento de que no va a perder el volumen en Downs & Knox porque sus jugadas vienen diseñadas o sea son targets diseñados no comandados entonces eso es otro otro argumento que igual no podría decir que está equivocado pero aunque no me gusta Gabriel Davis no considero que Dawson Knox sea mejor receptor que Gabriel Davis y y hablando lo que dijimos creo que la llegada de Cook si le va a afectar ok saber que como nos nos sorprenden o nos decepcionan los que sobre todo la segunda a ver quiénes son los esos esos agujas que encontremos esos Hawkinson de este año pero bueno qué significa Hawkinson de este año que que te que te emocionen y al final de la temporada te defrauden te defrauden pero todavía les tengas ahí cariño porque tienen algunos juegos interesantes si ya por el nombre y a la siguiente temporada lo quieras vender como un top 5 ¿cómo se dice eso? no corrijas el proceso ¿quién cree como última pregunta ¿quién creen que pueda entrar en un top 5 reemplazando a Darren Waller? Dallas Gader yo también pienso que Dallas Gader o alguna temporada muy buena de Hawkinson no lo veo no lo veo yo tampoco veo o sea muchas más bocas que alimentar que el año anterior como si se regresa y bueno a ver no sé cuánto tiempo va a estar fuera Williams se supone que 4 se supone que 4 4 por la que la semana 6 y 7 empiece a agarrar ritmo realmente si hay mucho pastel ahí que repartir bueno más bien muchas bocas para un pastel de acuerdo este de Andres Swift si estás a no a demandar si estás a no a demandar targets a Moon Raya pues tiene un volumen ahí creo que sacando a Moon Raza Brown DJ Shark es mejor receptor que todo lo que tenía en el año anterior entonces si y que más está aparte está Reynolds no este está Reynolds que hay que decir que jugó bien jugó mal el año pasado cuando tuvo que ser el 1 el tema es que tuvo que ser el 1 eso fue un caos que en un momento Josh Reynolds tenga que ser tú vas a recibir 1 está Quintes Efus todavía que inició el año siendo el lugar de recibir 1 del equipo está Reynolds está ya y ya los demás ya no este ah Khalil Freeman también bueno él sí creo que es como la última opción ¿no? de los wide receivers de los wide receivers sí que también en algún momento fue el wide receiver también jugó dos semanas creo en su momento o sea yo por eso detesto tanto a Morra San Brown no como persona sino como receptor porque empezó el año siendo el voy a recibir 1 Quintes Efus y Hawkinson hizo ahí se fueron lesionando uno apareció Reynolds apareció Raymond y hasta que no se lesionó todo el mundo no apareció Amor Amor y fue circunstancia y ahora todos lo aman hasta Jamal Williams ¿no? se lesionó y hubo una semana en la que Craig Reynolds fue el titular hubo un corredor que igual hizo un buen de puntos y hubo una semana contra Steelers que sus tres corredores hicieron como 15 puntos sí 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 fue una locura los Lions los bellos Lions hablando de jugadores que no voy a draftear casi que a ningún costo porque nunca va a caer lo suficiente para yo draftearlo este el faraón Amor Sam Brown la verdad sí no me llama la atención pero por ejemplo DJ Shark sí me llama mucho la atención su ADP está bellísimo y puede ser el target uno del equipo ¿el uno? sí digamos que no yo creo que el uno debería ser Hawkinson del equipo debería ser Hawkinson pero entre los receptores hay oportunidad de que sea el guay receiver con más targets este Shark sí puede tener partidos hasta de 7 6 me llama mucho la atención y más sobre todo por ahí ronda 12 ¿no? ronda 12 o sea ya con los con los este Chase Claypools y todos los del mundo de abajo 13 13 no sí es un regalo sobre todo porque ya cuando estás agarrando jugadores así buscas el upside de que tenga más volumen un camino para hacer el uno sí DJ Shark es una muy buena opción creo que jugadores que draftería antes de DJ Shark sería Rondelmoor no ¿no drafteas a Rondelmoor? yo sí lo drafteo yo no pero ¿pero está caro? ¿pero está caro? Rondelmoor se va en las 12 a finales de las 12 sí pero normalmente hay alguien que se lo lleva antes puede que la EP esté ahí pero normalmente yo no lo he visto si los tengo uno o el otro sí prefiero Rondelmoor sí yo también a ver deja busco uno que que se hizo ayer un mock de ayer este pero no ¿pero en qué formato hiciste mock? este lo hicieron en en redraft ok uno un coreback ¿pero normal? ah ok sí en la última semana solo vi drafts del Scottish Bowl del Scottish pensé que seguían ahí y en lo que busca Yayo eso a ti ¿cómo te va? ¿cómo te está yendo? bien bien estoy muy contento porque empecé empecé con Murray que me cayó al 10 me parece un gran balón en el 10 yo tenía ganas de yo tenía ganas de arrancar Tyden Tyden pero este pues me cayó Murray es el Konami Code que además tiene 69% de completos entonces venga nosotros si se junta todo si vuelve a tener los mismos números y si no no me importa creo que está un poquito barradita del tema del porcentaje si bien creo que es tema creo que hay gente que lo lo sobredimensiona entonces bueno arranqué con él y me llevé a Andrews a la vuelta porque creí ya se había ido Kelsey entonces creí que ni él ni Pits me iban a caer a tercera sí me cayó Pits a tercera pero dije no mejor aseguro mi otro colega que me lleva a Trey Lance y hoy en la mañana tuve el cuarto pick y había buenos receptores estaba Hill estaba AJ Brown y estaba Ty Higgins me snipearon a Mike Evans en la cara justo en un pick antes porque era el que tenía en la mira entonces me puse a mirar y dije pues nada hay que apostar a ganar y yo creo que entre los running backs y entre los wide receivers a quien yo más upside le tenía era a Travis Etienne estaba Kmakers que digamos lo tengo rankeado arriba pero creo que tiene más upside y entonces dije voy a agarrar a Travis Etienne y el que me caiga de estos tres receptores ojalá a ti Higgins me caiga lo cojo a la vuelta yo estoy en el 10 entonces se llevaron a Ty Kill se llevaron a AJ Brown se llevaron a Zeke y se llevaron a James Conner entonces pude llevarme a los dos que yo quería a Etienne y a Ty Higgins y quedé contento con eso lo cual significa que me va a ir mal cuando uno va muy contento con su equipo desde luego es una basura ¿Cuál fue? Trey Lance entonces está bien porque me siento cómodo con Travis Etienne como primer running back con upside y muy cómodo con Ty Higgins como me voy a recibir uno entonces no está muy bien pero tú tú sí vas rápido se atascó un poquito anoche este como desde las ponle desde las 11 hasta hoy como a las 8 de la mañana no hubo ningún pic o sea la persona que quedó en el reloj cuando cuando se pone sin tiempo pues ahí quedó y pero en general anda sí porque ya yo vamos a la segunda apenas sí pero ustedes están donde yo estoy en Phoenix sí tú estás en Phoenix eso sí lo sé ya yo tú estás en Albuquerque ok o sea no elegiste o elegiste entre lo que queda ok no lo que pasa es que cuando cuando a mí me llegó el correo sí yo estaba en terapia física entonces me emocioné y hace cuenta o sea yo dije tengo que inscribirme rápido le piqué y ya ves que cuando picas te viene como la lista de divisiones no te puse la primera a que salga disponible Albuquerque listo vámonos o sea mi pick escogiste sí escogí el 6 ese sí fue escogido sí sí lo escogí ¿y por qué? ¿sabes qué? es que les estaba comentando Rix que me parece un pick interesante estratégico porque los primeros 5 para mí están encantados y los jugadores que dejan pasar valor me parecía muy interesante y que justamente yo me puse en el 6 para tomar a Kyler Murray o sea mi intención era ir Kyler Murray pero me dejaron caer a Lamar Jackson entonces tomé a Lamar y este y en la vuelta lo junté el stack con Mark Andrews ah eso estuvo bueno sí y estoy esperando que en el regreso algún miedoso me deje caer a Trey Lance para tener dos Konamis tener a Andrews y ya en la vuelta agarrar a Tijins Dionte o algún running back que dejen caer he visto que muchos dejan caer a Saquon Barkley por el miedo de las lesiones estoy esperando que me caiga un Saquon quería decir que no sé si ya se había ido pero obviamente si me tomé a tienes porque ya se había ido este sí no entiendo tú sí elegiste Phoenix ¿cierto Rick? sí sí yo ayer te escuchaba y creo fue por la misma razón o sea sí me puse a ver y vi la de México y dije puta pero es que pues con todos ellos ya tengo ligas ya juego aquí dije pues mejor que yo pensé que ya yo había hecho lo mismo porque me puse a buscar a todos los que ya habían tenido invitación y ya vi Phoenix y pues están los los bowlers que para mí son así como wow dije pues había lugar dije pues me voy a meter ahí con ellos a ver qué pasa y pues son puros gringos o sea soy el único latino ahí incluso hay uno de un no sé como un reportero un analista de TSN del ESPN canadiense y de repente también se mete al chat y escribe y pues ya ya me hice amigo de ellos y pues está cotorro ¿no? o sea que es lo que yo quería ¿no? como conocer gente diferente o sea si el chat a lo mejor de los de México iba a ser casi casi como el que tenemos ¿no? el latino iba a ser lo mismo entonces dije que si te das cuenta finalmente ahí es donde están avisando estás en el reloj y todo el tema es en ese mismo chat entonces lo mismo al final del día soy partícipe de ellos ¿no? y pues ahí yo también los uso como pues a lo mejor para cuando necesito un consejo o así que ya sean rondas posteriores entonces aquí pues estoy conociendo gente que es lo que le iba a Yayo que pues te das cuenta que a lo mejor muchos pues yo no sé si no sepan cómo jugar el Superflex que no los culpo porque yo apenas empecé a jugar Superflex el año pasado nunca había jugado Superflex que no están agarrando tantos corebacks como yo me imaginé me llegó Rogers en la 10 de la segunda es una idea y me fui por Rogers por otro porque sé que en la tercera todo el mundo va a empezar a agarrar corebacks porque ya no hay claro y ahí tienes ronda larga exacto y ya me va a caer algún buen wide receiver porque están agarrando también muchos running backs muchos se sorprendieron del third round reversal como que se sacaron de onda de oiga ¿por qué pasó esto? entonces pues está chistoso yo por eso elegí el 10 o sea yo en reversa al 10 11 de ose siempre yo quería eso pero ya no había cupo ¿o qué? no ya no ya como que dije ¿qué prefiero? ¿el 5? ¿o mejor el 3? dije a lo mejor el 3 pues ya mejor ya después que me toque las vueltas en las siguientes y hay que estar en medio en medio tampoco está tan mal a mí no me gusta estar en medio porque pierden un poquito el tema de estrategias ya puedes tener estrategia como ya yo en la primera ronda pero el resto a lo largo de la el resto ya es valor el draft es agarra el que quieras tomar porque si no no te va a volver también en las esquinas puedes jugar un poquito más con eso yo es que tuve la fortuna supongo que mi invitación llegó con tiempo entonces como que había mucho espacio en donde elegir exacto y elegí el 10 y elegí soy bastante fan de Game of Thrones entonces elegí Winterfell y dije o sea vi México ya había algunos ahí y dijeron ¿por qué? o sea ¿por qué voy a querer? no es que no quiero jugar con ellos pero primero pues en en un punto es competir contra ellos y eliminarnos entre nosotros y segundo pues vamos a conocer más gente lo mismo hice el año pasado en el Eurovision todo el mundo a jugar en la edición de chat o sea ¿para qué? o sea aprovechemos el fantasy para lo que es para conocer gente para interactuar está chingón yo tengo problemas porque mi inglés es una basura una real basura entonces en mi chat soy el único que habla yes no que mi idioma natal es español hay un brasilero pero está radicado en Estados Unidos hace no sé cuánto tiempo y el resto están americanos británicos canadienses todos ahí pero te entienden o sea te agarran la onda y te o sea entienden pues yo de darme entenderme voy a entender mi problema es cuando está la conversación fluida no les voy a coger ese ritmo de lo que están hablando ese es mi tema pero bueno yo soy de México inglés no es malo pero también si de repente ven que escribo alguna pendejada no y al contrario dice no 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 está bien o sea que tú hables inglés o sea deberíamos sentirnos mal nosotros porque aquí en la escuela nos enseñan español y no hablamos español entonces pero está chingón convivir con nueva gente y en mi liga somos somos porque me incluyo sí nueve analistas o sea y no que no esté chingón compartir con fans pero para uno que está empezando realmente como analista pues es más valioso compartir con gente de más tiempo y de es que le sí que le puedes aprender cosas claro yo también lo vi por ese lado o sea como que como reto mejor me voy con gente que no conozco no sé cómo draftea a lo mejor son muy buenos y ya si la libro pues entonces quiere decir que no estoy tan mal o sea pues así medirme contra otras personas otro pues otra perspectiva otra forma de ver el juego porque aquí ya estamos viciados o sea te vemos a ti vemos a Yayo a Mauricio a Chato a todos pues ya como que pues tienes una perspectiva de cómo draftea cada uno y allá no tienes idea qué va a pasar o sea los mocks que hice con el abuelo a como está yendo ahorita esto no tienen nada que ver o sea me cambiaron toda la jugada sí 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 aunque ese sí es tema en el Scott Fish Bowl yo hice tres mocks ninguno me salió siquiera apareció pues a mí nada más Herbert porque obviamente estaba casi cantado en el pick 3 o sea yo creo que los primeros 3-4 picks estaban como cantados o sea era Herbert o Mahomes el que me iba a caer sí pero no me refiero solo a mi equipo sino a lo que pasa en el draft o sea a lo como escogen sí en un draft se van 10 corebacks en la primera y en la otra se van 4 o sea bueno no 4 probablemente no 4 pero se van 6 entonces sí como que cada división y cada gente draftea muy muy distinto pero bueno a ver cómo les va está buena la experiencia sí yo estaba estresado esta mañana porque no avanzaba la cuarta ronda pero ahora que los veo ustedes estancados en la segunda después yo estoy estresadísimo como se fue pero pero sí sí vamos muy lentos también por el tema de que pues a lo mejor están los que son como muy famosos que tardan un poco más no sabes cómo su agenda pero pues sí ya apenas vamos en la tercera y sí yo hasta incluso se los puse en un tweet que vi de las reglas del Scottfish no presiones es un draft lento es julio todavía no empieza la temporada diviértete pero sí estás así como que ya quiero meter en el siguiente pick no vas a entrar a fanar a nadie pero pues tú estás ansioso por draftear exacto no 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 con calma no te presionamos pero ahora sí pero muévelas no te presionan pero muévete porque me va a dar ansiedad exacto sí los dos son muy buenos pero también para los que nos desesperamos sí son muy y más en este es que igual también como es por escritorio Barté como es una app diferente y todo no es como que te avise que estás on the clock porque te llega el correo y muchas veces las personas como que ignoran el correo por el celular y por eso se tardan pero ellos son gringos pueden poner su celular para que les llegue un mensaje de texto nosotros no podemos no nos llega el mensaje yo intenté poner el teléfono pero no aparecía el carrier de México el celo de México sí entonces nosotros no tenemos esa opción ellos sí pero yo uso yo uso la app y se me hace creo que más se me hace fácil no sabía que había o sea apenas ayer que vi que esta esa nina chef puso o sea que ella lo iba a hacer desde la app y dije pues cuál app hablan o qué o sea y es que antes ya había leído que el año pasado alguien que drafteó desde la app metía sus picks pero les o sea les seleccionaban otros jugadores y dije no o sea pero he hecho mis dos picks con la app y muy rápido y muy fácil la verdad creo que está más fácil que en la misma página lo que hice igual o sea como consejo para algunas personas o sea mi cerebro es estúpido entonces mi cerebro necesita los colorcitos entonces yo lo que hice fue hacer un mock en Slipper y yo le fui poniendo jugador por jugador lo que van drafteando para igual tener una idea del board y cómo se va comportando porque o sea así como lo vas viendo por nombres como que no te bueno a mí no me queda soy estúpido entonces necesito los colorcitos y me está funcionando muy bien o sea la app no te deja ver el board por cuadrícula no o sea en todo lo me deja ver no es como por lista ajá como por lista como sale al principio en la página es que yo sí lo hago por la página pero pues tengo el computador al lado todo el tiempo y en la página te deja ver el board sí tú entras a la pestaña de draft ajá y salen abajo los los nombres de la como se dice las divisiones que están en tu misma página y abajo dice display está está por default lista y el siguiente es grid y grilla y ahí ahí te sale por colores que es un poquito difícil porque son colores distintos a los de sleeper entonces ya ves que uno mecaniza ciertos colores pero pero si no cuando quieras ver cuando quieras ver el humor por colores en esa que viene arriba como en el banner de arriba que dice josh a d h d s ajá sí ahí te metes y ahí puedes ver hasta incluso los de otras ligas ya que eso está bueno que esa es la página donde va mirando a dp y todo el tema de hecho está contento también porque tengo la idea que cómo decirlo o sea esto es una liga de tres mil personas es importante que tu equipo sea único y entonces me gusta comparar quienes han drafteado mis mismos jugadores a ver si hay algún equipo que vaya igual que el mío y de momento a menos de que haya gente atrasados en rondas como ustedes y que luego se vaya a emparejar pues no se parece absolutamente a ningún equipo el mío y eso es bueno para bien o para mal va a ser distinto sí yo no he visto que emparejen a Jackson y Andrews porque como Jackson se va en los primeros cuatro picks y Andrews en los primeros de la segunda me gusta mi equipo sí a mí la combinación de mis tres primeros picks solo tres personas lo lo hemos hecho oye no no he visto lo de los colorcitos está bien así ya no tengo que meter pick por pick en el sleeper sí 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 no es no es necesario que es es tema lo que pasa es que yo ya había usado la del año pasado entonces ya le tenía un poquito más la idea ah ok sí sí no yo no yo nunca nada más había hecho un mock pero este mismo año y justamente hice tres picks y ya no pude entrar porque estaba en terapia física regresé y ya se me habían hecho como siete picks entonces ya esos pinches mocks no me gustaron los que hicieron en eso dejaban como tres horas y a veces te he avisado a veces no el 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 correo sí sí yo porque ya me había metido estoy en una liga como eliminator que organizó yo creo que también es como de scottfish y mansa es como el líder y ah con donación y ahí ahí hicimos el el draft que también duró años pero sí más o menos ya sabía cómo usar tanto la página como como la sí sí está chido sí lo que pasa es que yo jugué ahí la el satélite el año pasado y este año no se va a poder jugar el satélite nosotros ¿verdad? pues supongo que no porque los que lo va a albergar es a un tartar ajá creo que no está habilitado fuera de eeuu o al menos aquí en américa latina creo que no está o chan si lo habilitan como vi muchos comentarios latinos a ver si lo habilitan como porque lo que tengo entendido lo pueden jugar los que los que no los que también los que ya están en el Scottfish también y ya si ganas ya también ganas tu boleto para el siguiente hay 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 cuarenta y un personas que han elegido a la María Andrews yayito chas ¿cómo sabes eso? o sea ¿dónde lo buscas? en la página esta de el Spike Week la que les envié ahí por el grupo ah ok ahí hay uno que dice who drafted him ok y ahí dice multipliers y ahí te deja poner hasta tres jugadores ah ok chido es normal que las dos primeras rondas coincidan mucho pero ya en la tercera vas viendo que tantos sí pero cuarenta y un equipos de tres mil sí sí un poquito sí y estás a juego que ya yo creo que todos pasamos la segunda ronda de menos entonces yo creo que esto ya está contabilizado de todo el universo habrá algunos pero es una muestra muy mínima de los que no han pasado la segunda ronda vi que era el más lento no ahorita es otra que se llama tres no sé qué sea eso de tres que van en la en el pico uno dos pero no no tienen nombre ahí sí me daría ansiedad pero esa página está buena porque te pone muchos sí muchos así de la liga jersey city es la que más corebacks al hilo agarraron agarraron nueve seguiditos los equipos menos drafteados texan seattle y washington los más drafteados bengals vikings y raiders ya está a mí me parece increíble no sé si rick estaba ahí cuando lo dije ayer la cantidad de trabajo que se hace alrededor de esta liga en distintos sectores crear apps las colaboraciones en términos de las fundaciones los mocks el merchandising no incluso yo me eché ahorita que no hay tanto deporte pues me los eché lo tenía de fondo el podatón o sea si es algo o sea estuvieron 36 horas e iba gente así de o sea muchas veces repetían pero iba mucha gente y hablaban pues igual de estrategia y cosas así ya como que el host host ya al final ya ni hablaba o sea ya no tenía voz ya no se la perdió la voz sí 36 horas no manches ajá o sea pero si está o sea eso pues es un trabajo pues es como un teletón el que vemos estamos acostumbrados a ver aquí al final era eso pero el merchandising que pues el que sacó que voló ajá que sí ahí sí alcancé yo a comprar pero hay otra página que hace playeras y está sacando por divisiones se hace stickers sí o sea sí sí está sí si nosotros preguntamos los de albuquerque por la de albuquerque o sea por la de nuestra división a esa página y van a sacar la edición como de breaking bad ya ven que breaking bad se hace en albuquerque se van a sacar como la edición breaking bad entonces ahí sí sí la voy a pedir aunque lo que sí es que el envío sí te mata es ahí por ejemplo porque yo intenté comprar la oficial y se agotaron o sea porque ya cuando me aceptaron ya no había ok ya había pasado la preventa dije bueno ya me la perdí sí pero de repente hubo un momento en el que dijeron salieron 70 nuevas playeras o sea más salieron 70 playeras o sea extras y en chinga le escribí al abuelo le escribí a Lore que pero están interesados sí que sí ah bueno y ya nos dividimos el envío en teoría deben de llegar hoy sí nada más que aquí en Cancún no hay nadie que juegue exacto sí no estoy teniendo solo sí pero a lo mejor sale igual si se compran muchas pues que lleguen en algún lugar y mandártela desde aquí sí claro yo aquí sí ni haré el intento aunque por ahí vi que hay otro colombiano en el grupo que tenemos sí seguro te encuentras ya debe de haber algunos otros perdidos que no que no que no que no frecuenten en la comunidad que tenemos nosotros por ahí pero pues bueno ya nos despedimos que ya ya nos vieron suficiente a Charcotorra sí así que como dicen por ahí ahora hay que trabajar de lo que paga lo que deja exacto pero pues un gusto que haya estado aquí con nosotros Wilmer ah qué gusto sí cuando los cuando los vi tenía tiempo y vamos a ver si se puede entrar chingón gracias le dije al Yayo pues ahorita pues no somos dos pues que él entre también y le sabe a los Titans entonces o eso dice o aparenta o draftea en Yuku en ronda 10 Yayito muchísimas gracias como siempre sí amigo no pues aquí un gusto amigos que nos pudieron acompañar en otro episodio más este ya la siguiente semana esperemos que René ya pueda estar y que resuelva sus problemas familiares personales entonces pues nada saludos a todos disfruten los que están en el Scottfish ya saben compartan sus pics para que todos veamos y podamos comentar y apoyarnos entre la comunidad latina y pues nada disfruten de su semana amigos y si no están en el chat pues ahí avisen para que los metamos y sean parte de eso pues nos vemos la próxima semana con Corevax muchas gracias cuídense bye bye chanelente.com